Hola, hoy quiero compartir con ustedes el pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Umerg y a Jacques Varnes. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños. Pero el rey nunca hablaba con ellos. No sabía lo que querían y lo que no querían. Y si, por casualidad, alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba. Solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran. Que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas para ordenar. Entonces se encerró en su castillo. Y pensó, y pensó hasta que decidió. Ordenaré que todos pinten sus casas de gris. Y todos pintaron sus casas de gris. Todo menos uno. Uno que estaba sentado mirando al cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. ¡Oh, qué linda! Dijo maravillado. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas una vez. Pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias. Traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco. Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro que vivía en la casa vecina dijo, ¡Qué linda casa! Yo también pintaré la mía así. Y la pintó nomás. Entonces cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con la rey. ¡No puede ser! Dijo el rey y miró desde la torre. Al ver lo que vio, se cayó de espaldas dos veces. Pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias. ¡Me traen a uno y a otro inmediatamente! Pero ya un tercero había visto las dos casas de rojo, azul y blanco y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey. ¿Qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro? Entonces el rey se cayó de espaldas tres veces. ¡Traen a los tres! Dijo él en cuanto estuvo levantado. Pero cuando los guardias bajaron, no había tres casas pintadas. ¡Había trescientas treinta y tres mil trescientas treinta y tres! Bueno, dijeron los guardias cuando terminaron de contarlas. ¡Se lo diremos al rey! Y al rey se cayó de espaldas. Una vez, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro y ciento veintiocho veces. Mientras se cayó y lo levantaban, el rey ordenaba, ¡que me traigan todo lo que sea rojo, azul y blanco! Los guardias bajaron el jerito. En la ciudad había trescientas treinta y tres mil trescientas treinta y tres casas rojas, azules y blancas. Y las aceras eran rojo, azul y blanco. Y los perros metían las colas en los tachos de pintura. Y luego se sacudían al lado de los árboles. Los jinetes con sus ropas recién pintadas subían a los caballos. Y los caballos al galopar dejaban los caminos pintados. Y las palomas mojaban sus patitas en los charcos de pintura que brillaban al sol. Luego volaban a los palomares y los palomares pintaban las alas de las palomas. Así que cuando éstas volaban por el cielo, parecían barriletes de colores. Y todos las miraban y se sentían muy contentos. Todo era rojo, azul y blanco. Todo, menos el rey, sus guardias y el castillo. Todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente al castillo. El rey lo ordena, dijeron los guardias. Y todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros y pájaros, gatos y palomas. Todos los que podían marchar llegaron al castillo. Eran tantos, tantos y estaban tan entusiasmados que al momento el castillo, las murallas, los pozos, los estandartes, las banderas quedaron de color rojo, azul y blanco. Y los guardias también. Entonces el rey se cayó de espaldas una sola vez. Pero tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina, al mirar desde lo alto de su torre, dijo ¿Algo ha sucedido? El rey del país chiquito ha cambiado el color de sus estandartes. Enviaré a mis emisarios para que averigüen lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Preguntaron los emisarios. Cuando estuvieron en presencia del rey. Pero el rey grande del país chiquito estaba tan caído que ni siquiera podía contestar. Entonces uno dijo Resulta que yo estaba en la puerta de mi casa, tomando el fresco, mirando el cielo. Y vi pasar una paloma roja, azul y blanca. Y entonces siguió contando todo lo que había sucedido. Pondremos sobre aviso a nuestro rey, dijeron los emisarios del país vecino. No vaya a ser que le pase lo mismo. Y marcharon al gálpe. Claro que los caballos llevaban ya sus patas pintadas. Y mientras galopaban, pintaron los caminos de rojo, azul y blanco. Pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del rey vecino. Y uno que estaba sentado en la puerta de su casa, tomando el fresco, la vio y dijo ¡Oh, qué lindo! Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Y como pueden ustedes imaginar, este cuento que acá termina, por el otro lado, vuelve a empezar. Fin.